Un comunicado en el que dice que por el día de hoy las clases serán virtuales por el llamado a huelga para el día de hoy en San Francisco de Macorri. Vámonos con el próximo post, señor director. El de las situaciones previas al llamado a huelga. Usted tiene dos videos que fueron un completivo y tiene un video que pertenece a este, el 2E. Se produjeron en la noche de ayer incendios de neumáticos, disparos, salieron encapuchados en el día de ayer, sobre todo en el área de los toros. Un gran colaborador de este espacio nos llamó a eso de las 11 de la noche para confirmarnos la presencia de encapuchados en estos sectores de la parte alta. De los toros, esa parte de las colinas. Un grupo de encapuchados estaban haciendo de las suyas en esa área. Se les reportó al general esta situación. Y vamos a ver algunas de las cosas que sucedieron y otras que no sucedieron. Pero le vamos a poner casos de videos que están circulando en las redes sociales que no pertenecen a la noche de ayer. Vamos a ver primero este, el 2E, señor director. ¿Está de acuerdo con la huelga del próximo lunes? ¿Está de acuerdo con la huelga del próximo lunes? No, yo no. ¿Usted no? ¿Y usted está de acuerdo? Sí, sí. ¿Está de acuerdo con el llamado huelga? Sí, sí, sí. Con la hambre, con la hambre le estamos casando. ¿Usted está de acuerdo con la huelga del próximo lunes? Yo estaría que el timbre. Ok, ¿y usted, mi hermano? ¿Está de acuerdo con la huelga del próximo lunes? ¿Te lo apoya? ¿De qué? Yo puedo decir que sí, sin saber de qué se trata. ¿Y usted, está de acuerdo? No, yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Y usted? No estoy de acuerdo. ¿Ustedes están de acuerdo con la huelga del próximo lunes? Claro, esto se podía aprender desde ahora, se podía aprender esto. ¿Y usted? Hasta ahora. ¿El próximo lunes? Claro que sí. Saludos, buenas. ¿Está usted de acuerdo con la huelga del próximo lunes? Claro, claro, claro que sí. Estamos de acuerdo. La calle para acá no sirve la calle. Para acá que sí, huele obligado. Eso está apoyado para acá arriba. La huelga va. ¿Qué es lo que está? ¿Está de acuerdo usted con la huelga del próximo lunes? Oh, en un 100%. Ya tú ves las condiciones de esta comunidad aquí, lo que estamos nosotros sufriendo. Ya ustedes están viendo la sociedad como, mira cómo está en esa calle que ni los niños pueden cruzar a la escuela. Nosotros aquí en la comunidad de Villaverde, claro que estamos 100% a apoyar la huelga. Esta que veíamos fue una encuesta que se realizó y generó opiniones a favor y en contra de este movimiento volgario. A pesar de que nosotros hemos reiterado que este movimiento volgario es extemporáneo, que es en una época en que no se hacen normalmente eventos como este, esto tiene un caldo de cultivo para que se haga realidad este llamado. El primero es que hay una serie de movimientos que se están llevando, como por ejemplo en Moca. Se realizó durante varios días de la semana pasada un movimiento volgario en Moca. Pero además hay una situación económica, social y hay un incumplimiento de las autoridades. Los funcionarios han puesto fechas por ignorancia o por sabiduría. Han puesto unas fechas buscando buscar un plazo, pero todos los plazos llegan. Y ese es el inconveniente, que todos los plazos llegan. En abril, en febrero, en junio, estas autoridades se han comprometido con estas comunidades a que las obras van a comenzar. Y aunque en algunos momentos ha habido ciertos bultos de remoción de terreno, como por ejemplo lo que se hizo en el puente de Ugamba, o en el caso de Mamá Tingo, lo cierto es que las obras no terminan de empezar. Y eso es lo que ha motivado esto. Y a esto se le suma la situación que existe a nivel general en el país y en el mundo, a nivel económico. Y esto lo están sintiendo las clases más necesitadas de este país. Y por eso esto tiene este caldo de cultivo. Vamos a ver entonces, señor director, los tres videos que usted tiene de lo que sucedió anoche. Y entonces vamos a ir entrando con cada uno para decirle cuál es verdad y cuál es mentira. Vamos a ir viéndolo. Es mentira. Es mentira. Ese es real. Ese es libertad con Emilio Prudón. Se produjeron incendios de neumáticos, pero como ustedes vieron, inmediatamente patrullas de la policía llevaban hacia el contén estos neumáticos. Por lo menos lo ponían a un lado, aunque el neumático continuaba incendiado. Parece que los pupis le echaban sal porque no se apagaban. Entonces, vamos a ver el otro, señor director. Correcto. Esta es la calle Duarte. Que también este video es real. Este video, así estaba la calle Duarte ayer. Y muchas calles de San Francisco de Macorís estuvieron en muchas posiciones previo a este llamado. Esa es mentira. Vamos a escucharlo. Vamos a ver con audio. Vamos a ver con audio. Ese que ustedes vieron es un TVT y este es uno de los que más anda. Incluso a mí me mandaron ese video desde Estados Unidos. Mira, José Manuel, se está acabando. San Francisco de Macorís. Mentira. Esto es un TVT. Esto es un video viejísimo. Eso no sucedió ahora. No estaba sucediendo eso ayer aquí. Para que no nos equivoquemos. Que es que a veces nos gusta hablar por boca de ganso.